Acompañamos a José Rona, una de sus presentaciones con su grupo Coctel y desde muy temprano llega el galán con sus colegas de grupo. Todos comparten el mismo camerino y ahí se preparan para el concierto. Pero cuando vamos a un antro o algo, vemos si llegamos al lugar o a veces llegamos ahí a la casa y es llegar, poner música, nos servimos como un traguito, platicamos, nos vamos preparando. Es como un proceso súper rico que me encanta. Además del traguito, los chistes y las conversaciones también hay que prepararse para salir al escenario como todo un galán. Pues cosas muy básicas, corrector, una crema también que sirve como para embarejar como que toda la cara, polvo y pues ya, la pestaña hay que enchinarla y ya no es algo muy tranquilo. Y mirándolo con un poco más de calma nos dimos cuenta que nuestro amigo ha bajado un poco de peso. Me enfermé hace una semana, entonces también como que eso me quitó toda mi rutina de ejercicio, la alimentación. He viajado mucho de trabajo, entonces también cuando salgo no puedo llevar un régimen a como estoy acostumbrado. Entonces sufro porque cuando no hago ejercicio y no me cuido bien, sí tiendo a bajar de peso. De hecho ahora sí me siento como delgado, pero bueno, es lo que hay. Siguiendo con su preparación para el show, notamos que es muy organizado, trae todo lo que necesita en una maleta, desde cosas de belleza, vestuario e hidratación. Y por qué no, también su botella preferida para ambientarse desde antes de salir al escenario y prevenirse de la sed mientras toca. También alista sus instrumentos y calienta brazo y cuello porque eso de tocar la batería no es nada fácil. Nos dimos cuenta que cada show, la agrupación lleva un vestuario diferente. De hecho ponemos como un color en cada tocada, decimos hoy plata, entonces siempre combinamos el negro, quien quiera estar de negro o quien no tenga ese color, se puede venir todo de negro, pero quien guste puede venirse del color que elegimos o combinarlos y siempre salimos así, hoy tocó el blanco, por eso yo aquí traigo blanco. Ya un par de minutos antes de comenzar hacen este ritual, en equipo se abrazan y piden por una noche especial llena de adrenalina y que el público disfrute al máximo. ¿Qué tal?